Chirito Tenía que ser Felipe Maucara Cruz, el chinito de Langa Y quiero ver este maravilloso público que levanta las manitos arriba, a ver ¿Dónde están las manitos arriba todo el mundo? Las manos arriba, los brazos arriba, cervezas arriba Las chelas arriba Tesoro de Perú ¡Hey! Nicolás Dónde están los generalitos de Palmas Calidad Churín ¡Salud, salud! Yo soy una lágrima luna En tus ojos en todas las manchas Ya pues Ya pues En tus ojos en todas las manchas En tus ojos en todas las manchas Yo quiero preguntar ¿Dónde están las mujeres enamoradas? Oye, se cansaron ya ¿Dónde están los varones enamorados? ¿Dónde están los varones? No hay, no hay, no hay No hay ¿Dónde están los verdaderos machos? Levanten las manos, los verdaderos machos ¿Dónde están los machazos? Levanten las manos, dice Dile, dile, dile en su cara Eso es amor, eso es amor Para morir en tu suave rin Canta mi amor, canta Para morir en tu suave rin La gente del Cusco, levante la mano Cusqueños, arriba Cusqueños, arriba Cusqueños, arriba Tacoma Chay, espinar Arriba, espinar Cusqueños, arriba Ronalcito de Paucara Desde Juan Camerito Wilmer Irmón Desde Cajamarca Y Andrés Soña María de Piura Y Mala Y gente chelera ¡Ay, Mabelita! ¡Pamelita! ¡Pelicero, Cusqueños, arriba Saludo a ella Esclavo hasta que ¡Otra vez, otra vez! Esclavo hasta que ¡La familia Chinolabers! Si yo quiero vivir para mí, toda mi vida me entrega a mi vida, mi noche a tu lado, guarda la guita de mi vida. ¡Ey! ¡Ey! Si yo quiero vivir para mí, toda mi vida me entrega a mi vida, mi noche a tu lado, guarda la guita de mi vida. ¡Y ahora! ¡Oye, machano, machano, machano! ¡Esa guitarrilla! ¡Esa guitarrilla! ¡Esa guitarrilla! ¡Winny Cusco! ¡Juan de Dios Condori! ¡David Zuri! ¡Ahora! ¡Vueltecita, Vueltecita! ¡Vueltecita, Vueltecita! ¡Ey! ¡Ira Serchangoya! ¡Igola Mamani! ¡Javier Ventura! ¡Uno Vueltecita, Vueltecita! ¡Uno Vueltecita, Vueltecita! ¡Uno Vueltecita, Vueltecita! ¡Uno 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 Vueltecita ¿Y dónde están mis amigos de Ayacucho? Ayacucho, arriba ¿Y la soltera? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Él es tu chinito ¿Dónde están las solteras?